buenas tardes una vez más el programa sociocultural siembra de lectores tiene sus presentaciones los sábados de promoción de la lectura rosemary tapia les da la bienvenida y les solicita suscribirse a su canal de youtube darle clic a la campanita para que cada vez que hay una transmisión en vivo o un vídeo publicado el mismo programa de youtube les avise la transmisión es simultánea en su youtube mi facebook el facebook de siembra de lectores y twitter además de riem street que es la plataforma madre en la cual se van todas las diferentes redes sociales el círculo de lectura capítulo de chiriquí presenta a yolanda alicia costa escritora y educadora que reside el volcán provincia de chiriquí república de panamá que nos hablará de su primera novela con ustedes laura nieto coordinadora de siembra de lectores de chiriquí que presentará a la escritora invitada gracias buenas tardes rose y compañeros del círculo literario siembra de lectores del capítulo de chiriquí y de y de todo el país que ya se encuentra en multiplataformas conociendo nuestra autora invitada del día de hoy la profesora yolanda costa vamos a iniciar con la biografía de ella bueno entre los estudios que ha realizado la profesora yolanda costa está su licenciatura en educación por la universidad autónoma de chiriquí y por la universidad especializada de las américas el profesorado en media diversificada su primera obra editada se denomina huay cerro más y los burseres en una novela recomendada por el ministerio de educación español ciencias naturales y sociales una obra muy interesante que toca a diversos temas relacionados con historia en medio ambiente y cultura aquí de de nuestro país vamos a iniciar con la reseña de esta novela antes de presentar a la profesora huay cerro más es el nombre de un joven héroe de la etnia 9 a sus 19 años recorre incansablemente la región junto a un grupo de fieles amigos el padre de huay es un importante jefe indígena es un rey quien ayuda a mantener la paz entre sus habitantes la madre de huay es hábil en el uso de plantas medicinales y siente gran empatía hacia sus vecinos y sus familias quienes siempre recurren a ella también existe en el sector una escuela primaria multigrado y una maestra que es muy respetada por toda la comunidad la calma en este territorio se ve interrumpida por la presencia de una familia con extrañas costumbres un hombre una mujer y su joven hija la presencia de estos extraños desencadena una serie de acontecimientos fuera de lo común en esta zona la naturaleza entonces empieza a verse afectada además por por la aparición de unos seres monstruosos mitad burros y mitad serpientes los temibles burceros pronto huay y sus amigos enfrentarán este y muchos otros peligros mientras intentan luchar para salvar su medio ambiente su naturaleza y su y su cultura podemos decir pues que la novela huay se román y los burceros pertenece al género de fantasía porque los sucesos maravillosos ocurren debido a los poderes mágicos de ciertos personajes o sea que hay una explicación posible para estos hechos si no lo hubiera pues la obra sería considerada como fantástica y no de fantasía propiamente podemos decir también pues que la novela huay se román y los burceros es de admirar la manera como conoce y escribe la autora acerca del ambiente su accidentada geografía en los animales y además pues las tradiciones y costumbres de los habitantes de la comarca no bebugle felicitamos a yolanda costa por esta primera novela y la exhortamos a que continúe con su importante labor como docente y escritora así que sin más por agregar vamos ahora a conocer a yolanda costa para que nos hable acerca de su obra y en qué se inspiró para escribir esta novela y que yolanda buenas tardes buenas tardes a todos es un honor para mí compartir con todos ustedes con este círculo literario de lectores de la provincia de chiriquí y a nivel nacional y es muy importante para mí dar a conocer mi obra mi primera obra editada guay cerromás y los burceros esta obra está dedicada a todos esos aborígenes que luchan por preservar su cultura por cuidar sus ríos por estar en contacto con su naturaleza esos aborígenes que aman a su familia a sus amistades al entorno en que vive esta obra está dedicada a todos ellos me enfoqué en escribir esto basándome en mis experiencias educativas en esas áreas de la comarca por ejemplo menciono problemas como la desnutrición que afecta a muchos estudiantes en las comarcas la salud existe mucha carencia en el aspecto de la salud así mismo en la educación y entre otros más guay cerromás también es una novela ecológica ¿por qué ecológica? porque aquí los aborígenes luchan para salvar sus ríos su naturaleza en mis experiencias educativas he elaborado con los noven con los punan con los enderán me he percatado que ellos sus ríos es de suma importancia por ejemplo en en guay hay plasmo como las señoras de de esa cultura noven utilizan los ríos para hacer sus quehaceres fregar lavar y los niños aprovechan para jugar y no difieren de las otras comarcas por ejemplo con los cunas ellos también sus ríos es son muy importantes para ellos allá con los cunas yo veía en las tardes a le daba clase a sexto grado a mis estudiantes a orillas del río con sus molas cosiendo sus molas igualmente en la las noven a orillas del río haciendo sus chaquiras sus sopijas sus cosas los enderán también trabajé con la comarca enderán pero fue en el lago a la escuela que es abastecido por el río chaves eh aquí los enderán ellos utilizan el río para promocionar el turismo porque eh ellos ahí reciben cantidades de turistas que valorizan esa esa manera de viajar en una piragua por un río para los turistas que venían de cualquier parte del mundo eso era algo fuera de lugar algo muy emocionante muy bonito entonces los aborígenes utilizan de muchas maneras los ríos así como nosotros también verdad que dependemos de los ríos alguna pregunta hasta el momento yo quiero hacer una pregunta Yolanda publicar un libro no es fácil sobre todo los primeros libros los demás ya uno conoce el proceso que retos y satisfacciones has tenido en la publicación de esta tu primera novela bueno retos al inicio fue contactar una editorial que que aceptara lo que yo había escrito y me ayudara que colaborara conmigo en ese aspecto eso eso existen cientos de editoriales miles de editoriales a nivel mundial pero como escritores necesitamos ese apoyo yo diría que al cien por ciento de una editorial en eso y satisfacciones bueno satisfacciones eh de ver cuando las personas me comentan de que han leído mi libro que les ha gustado mi libro por ejemplo hay este guay eh eh realiza una batalla para salvar sus ríos y un muchacho que compró mi libro me dice que esa parte él la interpretó como cuando los noven salieron a las calles a pelear por su río por su río Tabasarán que llegaron eh las fuerzas públicas y y los estaban reprimiendo y todo eso entonces él lo enfocó así entonces es eso es ese deseo de salvar nuestros ríos entonces es guay y y su comarca se encargan de todo eso Yolanda yo quiero mandarle un mensaje a los escritores que tal vez tengan un manuscrito con la primera novela es muy difícil conseguir un editorial y les voy a explicar por qué porque los editoriales son negocios y los negocios quieren asegurar las ventas que saquen la inversión y ganancia por lo tanto mi recomendación a través de Amazon usted publica el libro y es lo único que invierte en una portada profesional porque usted mismo puede hacer la publicación Yolanda lo tiene en Amazon en formato papel y digital y una vez que usted se destaca entonces puede eh ir a una editorial y ya lo miran como una persona que va a tener un éxito garantizado usted dirá y quién me lo revisa busque hay personas encargadas un profesor de español puede revisar lo que es la normativa de la lengua y un escritor experimentado puede revisarle la estructura literaria entonces al principio uno tiene que bregar solo no se desanimen desanimen yo tuve once publicaciones antes de conseguir un editorial y yo estaba en los primeros lugares de venta entonces ellos me buscaban a mí porque hay que tener claro el editorial es negocio no hay que engañarse en ese en esa forma porque otra forma es concursar y si su libro es ganador su libro es premiado pero los que no concursan o los que no tienen la suerte y el yo digo que no solo es talento es suerte de ganar y gustarle al jurado entonces busquen otras alternativas pero nunca se dejen quitar mucho dinero el editorial no tiene por qué cobrarles el editorial tiene que publicar el libro entonces es bien importante que ustedes tengan si ustedes tienen un editor literario él sí les va a cobrar o un corrector por ese trabajo porque es su trabajo es su forma de ganarse su vida pero por publicar el libro en sí no tengan cuidado con eso y no caigan en eso entonces usted le paga su corrector su editor una portada bonita pone el libro en Amazon pide a costo los vende en papel manda el enlazo de su libro digital y así comienza a moverse el libro ya cuando ustedes dicen wow leí este estoy esperando el próximo entonces ustedes después porque si no se van a desanimar porque todos los editoriales le van a decir no 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 porque quieren garantizar su inversión y no hay tampoco por qué reprocharle eso porque ellos tienen negocio para ganar así de fácil entonces si el si el Ministerio de Cultura tuviera un editorial para ayudar a los escritores nobel sería admirable no sólo los que tienen ganan premios sino a todo aquel que se esfuerza así que eso ese era el aporte mío porque yo tengo veintiún años de experiencia gracias 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 por la recomendación bueno excelente profesora perdón yo tomé nota para cuando escriba mi primera obra también gracias y yo me pongo a su orden para asesorarlo yo tengo unas indicaciones cómo publicar en Amazon y treinta y nueve personas han publicado en Amazon un libro para que usted tenga una idea un libro como de ciento treinta ciento cuarenta páginas a usted le cuesta dos cuarenta claro que tiene que pedir vamos a suponer unos treinta cuarenta para que el flete se abarate pero no es lo mismo usted sacar para cuarenta libros que la imprenta le diga tiene que hacer quinientos usted saca cincuenta libros los va vendiendo guarda por lo menos la mitad del dinero para pedir más no se lo gaste todo como dice la propaganda y entonces ahí se va dando usted a conocer yo lo asesoro con mucho gusto y yo no cobro por esta asesoría porque si Dios me miró a mí con ojos de benevolencia y he tenido suerte porque yo les voy a decir lo que significa para mí la suerte cuando la oportunidad se encuentra con el talento esa es la suerte ustedes tienen talento oportunidad sea profesora sí bueno le quería preguntar profesora Yolanda si nos podía contar un poquito más acerca de las cualidades qué valores practican ese personaje ese héroe que se llama Juay y sus amigos noves para que bueno los lectores conozcan un poquito más acerca de este personaje que es tan interesante en su vida y y las actividades que realiza pues por su región dentro pues de su novela Juay Cerromás y los Burceros si sus quisiéramos conocer un poquito más acerca después de los valores de ellos los valores que practican estos jóvenes bueno ante todo ellos valorizan mucho su cultura en mi obra está reflejada más que todo en mi experiencia educativa no es que lo escuche en algún lado en lo que yo observaba en el ambiente en las escuelas que yo he elaborado por eso la novela tiene mucho mucho realismo en cuanto a eso a las costumbres a las necesidades de ellos necesidades de ellos así como a la manera muy bonita que ellos tienen de vivir de compartir en familia de valorizar a sus amigos todo eso ellos valorizan primordialmente ese ese legado cultural que ellos tienen sus vestuarios sus alimentos sus tradiciones sus bailes sus danzas todo eso ese ese es uno de los grandes valores que tenía huay y sus amigos de querer dar hasta su propia vida por preservar su cultura por cuidar sus ríos porque toda su vida ellos los aborígenes dependen de los ríos la mayoría de sus actividades la desarrollan alrededor de los ríos en las comarcas en las comarcas vemos que bueno en los lugares donde yo he elaborado que a orillas de los ríos tienen siembros de árboles frutales tienen siembros de plantas medicinales también y todo eso eh todo ese amor a su cultura a su familia a sus padres a sus amistades huay la reflejaba siendo un líder un líder positivo para su comunidad ayudándoles en todo momento a salir adelante cuando a ti te preguntan Yolanda ¿a qué te dedicas? tú dices educadora ¿verdad? educadora y escritora ah eso está muy bien y tú sabes otra cosa tienes que tener el libro en la cartera como la foto del baby que tienen las mamás cuando acaban de dar a luz que les dice que hay que bien te ves ahora y te mira mi bebé así tú tienes que sacar tu libro sí así tienes que sacar tu libro porque esa es la manera de que la gente ya sepa que tienes una obra que ellos pueden adquirir exactamente ¿alguna otra pregunta? darle a Yolanda bueno yo leí completamente su novela he quedado encantada porque se trata de una obra de fantasía y me encanta leer obras de fantasía y también bueno yo escribo novelas de fantasía me gustó mucho pues aparte de del héroe y de sus aliados sus amigos pues los amigos de Guay quisiera que nos hablara un poquito acerca de los villanos son unos seres muy misteriosos pero quisiera saber si usted los tomó de leyendas del pueblo nave bugle o si son personajes de su propia invención porque si mencionó ahí la tulivieja y un duende así que son personajes de leyendas panameñas pero quisiera saber si estos otros villanos son específicamente de otras leyendas o de personajes inventados propiamente por usted bueno ese personaje lo cree porque tuvo una pesadilla exactamente con un personaje así un burro que tenían su lomo una serpiente y la serpiente destilaba veneno entonces como tengo escrito por así de tantas obras entonces analicé que esa era perfecta para el personaje de White y los burros son animales muy nobles en en la comarca y otros lugares eh me decían que es preferible eh cuando uno va a subir cerros que van a andar por esos filos de esos barrancos es preferible usar un burro que un caballo ellos me decían porque el burro eh tiene más eh consistencia más fuerza de no caerse por ahí por esos por esos barrancos a diferencia del caballo que se resbala más fácil entonces el burro ahí ellos ellos este adolecen de por qué el burro se convirtió en algo malo porque ellos eh eh tienen a los burros como seres muy nobles muy eh que lo ayudaba mucho entonces como tú esa pesadilla y ese personaje ahí de ese burro así entonces lo plantea ahí entonces ahí el burro está escenificado metafóricamente como el enemigo el enemigo que quiere destruir los ríos de la comarca ¿cuál fue el personaje más fácil de caracterizar y cuál fue el personaje más difícil de caracterizar? bueno el más fácil fue Wai 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 porque en en Wai está eh unificado como las personas en la comarca quieren ayudar quieren salir adelante quieren eh 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 como le digo apoyar en todo momento no digo que que todo porque en todo un lado siempre hay alguien que que no que está renuente a apoyar pero la gran mayoría sí entonces ahí este representé a Wai así por eso se me hizo más fácil el amor que él tenía hacia su comarca eh así como como muchos de 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 sus paisanos el el más difícil fue eh bueno exactamente no fue más difícil sino eh en la manera de de describir eh eh cosas malas pues por ejemplo en en los burseros ahí fue más eh como un poquito más difícil entonces como esa parte ahí es eh tiene algo de fantasía eh fue un poquito más así no más difícil sino eh pensarlo más analizarlo más gracias gracias profesora eh eh yo quiero eh pues ante todo saludar a y felicitar a a la profesora Yolanda gracias gracias antes de hacerle una pregunta este eh brindarle mi disculpa por no haber todavía leído su interesante obra la verdad es que eh estaba bastante ocupado con mi tesis de profesorado de idioma esta semana la sustente y me ya voy a tener tiempo radical a la lectura estaba adicionalmente estaba eh también terminando mi carrera de derecho también y todo eso o sea un tiempo bastante ocupado y ahora pues ya voy a tener tiempo libre gracias a Dios felicitaciones por sus logros gracias gracias eh eh mi pregunta va dirigida a la al a la a la la proporción que la obra tiene eh de porque según lo que usted acaba de relatar fueron en gran parte testimonios suyos eh aspecto que usted eh vivió durante el tiempo que dedicó de servicio eh qué proporción de la obra es testimonio y qué y qué proporción es fantasía además de eso este sí eh desearía eh hacer la observación de que eso o sea lo que usted relata eh en parte también se da en la comunidad latina no solo o sea el eso de lo de las de las señoras que se van a lavar al río que los niños eh o sea mientras mientras la mamá lava ellos se bañan juegan eso no solamente se da en en la comarca también en también se da en la comunidad latina eso eh yo lo puedo manifestar por vivencia propia eh porque como gran parte de todos de nosotros los profesionales pues o sea muchos salimos de abajo ¿verdad? y vivimos ciertas eh experiencias entonces si me pregunta pues era esa este ¿qué proporción es testimonio suyo de vivencia? y ¿qué proporción? ah eh aproximadamente ¿verdad? es fantasía en la obra gracias ok puedo decir que que un setenta por ciento eh son hechos reales y un treinta por ciento de fantasía en cuanto a los niños bañándose en los ríos a través de esta obra yo quiero eh plantear la importancia de los ríos porque qué bonito es para todos nosotros cuando vamos a un río de aguas limpias a bañarnos ¿verdad? cuando los niños hacen hasta uno mismo se tira de alguna cuerda allá en lo profundo qué bonito es eso pero lamentablemente en nuestra actualidad vemos que ya hay cantidad de ríos muy contaminados y y no podemos hacer eso entonces aquí en por ejemplo en las áreas que yo labore en en las comarcas esos ríos estaban limpios y las personas por eso podían hacer todas esas labores pero por ejemplo aquí eh en David tenemos el risapa podemos ir al risapa a bañarnos como antes ya no se puede está contaminado entonces esta obra también es un llamado a eso por eso mencionaba que es una novela ecológica también porque es un llamado a rescatar nuestros ríos porque todos dependemos de ellos y en cuanto a a lo que usted mencionaba de de cuánto era real por ejemplo las serpientes las víboras si acá en las ciudades a veces uno ve alguna culebrita por ahí ahora imagínese en las comarcas que eso está por cualquier lado y y eso es una de las cosas que yo bueno también planteaba ahí porque a veces los niños eh por ejemplo en la comarca nove yo le di clase a secto grande y a veces llegaban tarde y y me decían no maestra es que vimos una culebra allá debajo de de las hojas secas y estaban los niños más chiquitos tirándole piedra pero la matamos y ellos me decían eso como algo tan normal sabiendo que hay serpientes venenosas y todo eso entonces eso eso también está planteado ahí por ejemplo yo di clases en un salón imagínese si se podía llamar salón era una estructura ahí que tenía algunas paredes ahí con algo de cañaza el techo con un viejo así todo con muchos huecos y un día recuerdo que 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 mi estudiante maestra mire para el techo que le va a caer una culebra encima todo eso entonces el el salón no tenía ni piso de concreto sino era de tierra el tablero un tablero todo rajado entonces eso yo lo planteo ahí porque son problemas que hay en las comarcas y en muchas otras áreas del país el problema también de la salud cuando alguien se enferma por allá tienen que y en actualidad es así que hacer uso de las plantas medicinales porque no hay no hay hospitales cerca no hay centros de salud cerca todo eso está planteado en mi obra no sé si tiene alguna otra pregunta bueno en mi caso yo pues quería decirle que si hay algo que me agradó mucho de su obra es que hace un llamado pues para todos un llamado a la reflexión principalmente y eso es algo que ciertas obras de fantasía tienen que no sólo es la historia amena para leerla y de repente compartir esa información con amigos y familiares sino simplemente que nos hace reflexionar sobre lo que es la realidad y eso es muy importante yo también pues quería felicitarla porque usted forma parte del selecto grupo de autores nacionales pues que escribe obras de fantasía aquí en Panamá y bueno cabe resaltar que pues fantasía no es lo mismo escribir novelas de fantasía que escribir novelas fantásticas es completamente diferente porque se dice que las obras fantásticas no tienen una explicación lógica dejan eso abierto para la interpretación de la gente en este caso la suya si es de fantasía porque si todo tiene explicación desde el punto de vista mágico así que muy interesante su obra si es una obra de fantasía se puede considerar dentro del subgénero de Baja Fantasía porque mezcla la realidad con la ficción y también pues no se hace pues no se hace tanto énfasis sino que se hace más énfasis en lo que sucede lo que hace y piensa cada personaje principalmente esa es una de las maneras de clasificar las obras de fantasía hay otros autores que clasifican las obras de fantasía pues de otra manera pero eso le quería decir y pues para que los demás miembros del círculo literario lo conozcan y bueno me encantó su obra una cosa le iba a indicar pues para que conociera a Rose y y todos los miembros del círculo literario yo la obra suya acerca de la obra suya escribí una reseña y la puse en Woodreads Woodreads es una red social para escritores y lectores entonces en Woodreads ya yo puse una foto de su novela la foto de la portada el ISBN demás datos aparte pues de eso también lo que aparece en la contraportada y la reseña mía y también le iba a indicar pues a Rose para que lo hiciera del conocimiento de los demás miembros del círculo literario que las otras obras de las cuales hemos hablado aquí en el capítulo de Chiriqui una que se llama Alexander Wedmore y las aves de Panamá escrita por Stanley Gécado y la otra obra la del profesor Roberto de la Guardia que que tan interesante tan interesante fue su conversatorio pues del pasado mes de mayo el conversatorio dictado pues por el profesor el fallecido profesor Ariel Barría esa obra también la he incluido dentro de Woodreads así que ambas están ambas obras están y todas tienen que ver con asuntos históricos tienen que ver pues con Panamá y también con algunas algunas regiones algunas partes de la región occidental de Chiriquí la comarca así que para informarles pues que entren a ustedes pueden crear cuenta en y de esa manera pueden conocer esas reseñas leerlas y si y cuando ustedes lean esos libros también pueden escribir comentarios referentes a estos libros gracias se los recomiendo y espero pues que me puedan seguir también allí porque allí aparezco por el nombre de Laura Benieto Bruña también he incluido reseñas de obras de Rosmarita muy bien buenas tardes buenas tardes es Dalva quien saluda primero para pedir disculpas porque yo entré tarde aunque oí toda la la discusión al respecto que me pareció muy interesante yo quería hacerle una pregunta a la profesora Yolanda que para mí fue una interrogante no he leído la obra pero veía mucho la portada y me gustó toda la explicación que se dio al respecto yo siempre me pregunté desde el principio a quien representa a quien representa en la portada si la portada es una creación de la imaginación con esa figura o a quien representa con ese físico de la persona que es del personaje que aparece allí esa es la pregunta ok la portada me la hizo mi bueno una editorial en ese momento me sugirieron esa portada porque generalizaba más como se habla de los orígenes me sugirieron que esa era perfecta para para la portada de mi libro quería hacer una observación al respecto esto la observación que yo hago y le pido disculpas a Yolanda porque tengo entendido entonces que la obra trata sobre los indígenas no bebugle sí exactamente solamente sobre ellos solamente sobre ese grupo indígena si está enfocada en los nobes en algunos en algunos párrafos está enfocada en ellos porque debido a mi experiencia en las áreas comarcales es un es como un compendio de cómo yo veo que las diferentes comarcas cuidan y valorizan sus ríos entonces yo tengo otras obras que todavía no no he editado acerca de los punas acerca de los en verano pero esta sí me enfoqué en más así inclusive el nombre es guay guay sabemos que es allá en el oriente chiricano entonces el apellido el apellido cerro más eh los nobes ellos sus apellidos generalmente son palacio ábrego montezuma entre otros por eso son los más comunes entonces no le quise poner guay montezuma sino que modifique el montezuma monte lo puse cerro y suma lo puse más cerro más me parece estupendo esa idea esa idea de haber es una creación realmente haberle puesto ese nombre sin embargo siempre me quedé con la interrogante y todavía lo tengo es eh que con ese físico del indígena que aparece en la portada siempre me pregunté y me pregunto es a quién representa no esto definitivamente se nota que es un indígena definitivamente que sí esto pero esto me quedé con con esa interrogante porque para mí pues y le pido disculpas para mí eh como que no representara al grupo a ninguno de los grupos panameños en los grupos del de la entre los enverá entre los enverá que para mí son los que tienen un físico muy hermoso para para ese grupo los del darien eh y seguidos por los noves y de último para por los gunas eso es mi opinión personal en cuanto al físico verdad y eh yo quería encajarlos en alguno de esos grupos porque yo sabía que era sobre sobre algunos de los grupos no estaba segura si era si era sobre los noves pero esta es una apreciación muy personal verdad esto y y lo que me parece interesantísimo si haber puesto una figura de un indígena y haberle puesto ese nombre me parece extraordinario así que la quiero felicitar también y apenas yo pueda yo tengo voy a tener acceso al libro para leerlo con mucho gusto y sobre todo ahora que ya sé de que de que trata gracias buenas tardes a todas aquí me quedo esperando o seguir oyendo gracias muchas gracias en cuanto a la portada eh si han subido bueno algunos les gusta algunos no me han hecho su herencia y bueno todo eso está ahí en el contexto para para analizarlo porque es bueno recibir su herencia porque uno así va corrigiendo va aprendiendo porque como escritores eh siempre por lo menos en mi caso yo estoy siempre anuente a la sugerencia de las personas yolanda tú estás en la propiedad de para la próxima edición cambiar la portada exacto excelente que yo le he cambiado la portada a tres veces para renovarlas si porque se van quedando y y todavía se siguen vendiendo entonces tú estás en esa propiedad de de hecho eh le sugería a ella que pudiera utilizar bueno o fotos de paisajes de la comarca nobe o de repente una foto o un dibujo de un joven indígena de la etnia nobe específicamente porque creo que sería más apropiado y yo creo que solamente con ver la imagen muchos ya sabrían más o menos ah mire se trata de de algo de la comarca de los nobes y se eh y inmediatamente eh se pondrían a leer acerca de esto sea una un dibujo basado puede ser un dibujo basado en una foto en las características de los nobes si puede ser si es que nosotros y lo sabemos que como escritores tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso del material que vamos a utilizar material fotográfico que que no vaya a a ocasionar algún problema verdad entonces si en la en la comarca nobe hay hermosos paisajes eh muy bellos paisajes porque como les mencionaba yo le daba clase a a sectorado y algunos de de mis estudiantes me invitaban a su casa recuerdo que que había unos eh subimos unos cerros caminamos por unos filos que daban miedo mirar hacia abajo porque no se podía caer por ahí y ellos viajaban todos los días dos horas tres horas para llegar a la escuela y eh en la comarca nobe eh también hay personas que viven bien porque yo tenía estudiantes que en el caso particular que me estoy diciendo que fui a una casa ellos tenían trapiche tenían máquinas de coser tenían un depósito con con sacos de arroz que eh cosechados por ellos mismos tenían sacos de maíz gallinas pavos vacas de todo esa familia vivía bien ellos acostumbraban a salir a trabajar al área de cerro punta boquete eh rocereno inclusive pasar al lado pico a cosechar café y ahorraban todo lo que podían y cuando regresaban a la comarca invertían en en eso y vivían muy bien pero también existe el otro lado de los niños desnutridos allá eh ellos eh en muchos hogares esperan esa ayuda del Ministerio de Educación en cuanto a alimentos en la escuela que yo laboraba no había ni siquiera utensilios en la cocina y los niños tenían que traer su totumita una totumita había unos que traían un totumón así bueno de los que de todos los tamaños y la acomodaban debajo de la silla ahí eh ahí algunos traían cuchara otros no con sus manitas pero eso sí primero se se tenían que ir a lavar las manos todo eso entonces inclusive en el comedor de la escuela ellos traían las totumas eh y unas bolsitas plásticas para que la señora que cocinaba les echaran comida ahí para llevarle a sus hermanitos para que ustedes vean las carencias que hay en las comarcas y y es en las tres comarcas que yo trabajo y que en ustedes buenas tardes eh profesora Yolanda buenas tardes pocas veces pocas veces eh tenemos verdad la dicha y la oportunidad de tener contacto eh aunque sea virtual con el autor de una obra eh eh me 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 llama mucho la atención la sensibilidad que usted pudo eh desarrollar con el entorno verdad que usted estaba eh desarrollando su trabajo de cotidiano como educadora eh como lo plasma me llama mucho la atención como plasma eh esas vivencias en la obra pero también me llama mucho la atención el tema de la portada porque el indio tiene los ojos vendados ok como expliqué anteriormente eh fue una sugerencia de la editorial con que trabajé la obra porque según la editorial eh me me decía que esa portada generalizaba entonces como a veces ellos en sus danzas tienden a a ponerse alguna eh se tapan los ojos se maquillan algunos con una fruta que eh no recuerdo el nombre de la fruta se pintan todo de negro entonces por eso me me subieron esa portada así eh Yolanda permiso si si yo yo quería decirle a Yolanda que la felicito por haber destacado todas puntos y parte de las costumbres y las limitaciones que tiene la población y también porque para mí fue una sorpresa saber que hay como que hay familias que vivan tan bien en comparación con los demás yo sé que algunos tienen algunas posesiones sobre todo tierras pero no las muchos no las cultivan en absoluto pero que haya familias que vivan bien por un lado me alegra verdad pero por otro lado me entristece que esos sean los menos sino que esos niños tengan que llegar a la escuela en esas condiciones ojalá que realmente se pudiera hacer algo que con su obra usted va a ayudar también a difundir esas necesidades y quién sabe si a recibir ayudas allá la felicito muchas gracias por darnos esta oportunidad aquí eh y por habernos sugerido que que en primer lugar eh pudiéramos hacer estos conversatorios con escritores de Chiriquí y me alegra mucho también Yolanda que haya participado en nuestro conversatorio y que siga formando parte de nuestro círculo literario y su obra pues es muy impresionante y nos llama a la reflexión y ojalá pues todos aquí eh pudiéramos conocerla e e incluso enviar comentarios al respecto yo estoy segura que que su obra tocará de repente muchos corazones de de esas personas que de repente no han conocido nada de la comarca pero eh a veces no tenemos idea de cómo son las situaciones allá y así que por todo Yolanda muchas gracias y espero pues que siga participando con nosotros en los en los próximos conversatorios y también gracias a todos los que participaron Minerva, Alexis, Marlene y pues la profesora Dalva y Rose eh de verdad eh fue eh muy fueron muy muy buenas sus recomendaciones eh para Yolanda y también para todos los demás que les interesa eh publicar eh nuevos libros y Yolanda esperemos pues en algún momento una segunda edición de Guay ya con la portada diferente y todo y estoy segura que le que le va a ir muy bien Yolanda entonces antes antes que finalicemos eh la obra de Guay trae consigo también un proyecto que tengo en mente para presentarlo a la Ministra de Educación en cuanto a la alimentación de niños y eso eso sí ya me daría a conocer a todos de qué se trata el proyecto pero he enfocado en eso en la alimentación de niños gracias Laura vamos yo quiero felicitar a Yolanda a Laura y a todos los que lo han acompañado porque estos eventos no son fáciles en un inicio ustedes van a ver como poco a poco se va sumando la gente ¿cómo se hace eso? ahora el video editado que yo le voy a mandar a Laura y Laura les va a mandar a ustedes compartanlo porque yo quito los espacios y se hace un poquito más corto compartanlo con sus amistades esa es la forma de que más gente se una al círculo de lectura capítulo de Chiriquí y esa es la forma de promover la lectura yo voy a bajar el yo voy a bajar el libro a mi Kindle porque yo ahora leo es más fácil leerlo como la letra más grande ustedes saben ¿no? y voy a bajarlo de mi Kindle porque ya lo ubiqué ya tengo el enlace y todo y una vez que yo lo ubique yo todas las semanas hago recomendaciones de lectura y ten la seguridad que yo lo voy a recomendar Yolanda así que necesito que me mandes una foto tuya para ponerla de portada de este video porque quiero hacer un video editado bien bonito atractivo para que la gente se suscriba al canal le den click a la campanita nos den seguimiento porque todos los sábados a excepción del tercer sábado que está reservado para cuando Azuero reanude porque el círculo de lectura de Azuero bajo la dirección de Olga Tapia era con niños círculo de lectura con niños de primaria y están estamos en pandemia un fuerte abrazo a todos y compartan el video y siéntanse orgullosos de ser los pioneros de la promoción de lectura en Chiriquí un fuerte abrazo en Chiriquí en Chiriquí un fuerte abrazo